¡Perfecto! ¡Ah, carajo! ¡Marcelo te trajeron los pepinos! ¡Mirá que son dos reinas! ¡Son dos reinas! ¡Casate con ellas también! ¡Está bueno el Sintope! ¡Yo no tomo acá porque después no veo! ¡Empezo a no ver! ¡Uh, uh, uh! En 10 minutos están los videos, Marcelo. ¿Querés tener algún helado? ¡Ahí se estuvo, eh! ¡Bueno! ¡Bueno!